Chef, 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 una, dos, una, dos, probando sonido de dos, chef, buena, buena. All I'm sure to see is desde la coyotera de Agis, Texas, Rubén Rivera, que llega! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, floreta Eres frio, mi profesor Hasta que os trae Por ahí a mi pez Hoy es florena, hoy te anulcas con tus ojos Y tu mirar es lo que me está matando Hoy es florena, hoy te anulcas con tus ojos Y tu mirar es lo que me está matando Tiempo, y tu mirar es lo que me está matando Tiempo, y tu mirar es lo que me está matando Oyes, orejas, ores tú y todo es tu amor Hasta encontrar un ladrillo a mi perdón Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy Por esta tarde, bonita tarde, hasta aquí a las 5 de la mañana Estaremos con ustedes, mira nomás De parte del DJ Spot, seguro que sí, todos los demás